¡Ey! ¿Qué hondita, banda y utilicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi Osoven, trayéndoles un nuevo gameplay Así es papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de las nuevas aventuras del Xavi Efectivamente papayines, y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es el día de hoy Y como pueden ver, estoy un poquito quieto, nada más por la situación de que en la parte de allá atrás hay dos creeper Entonces siento que si me muevo, pues bueno, en cualquier momento me pueden atacar Y pues bueno, se han de estar preguntando, bueno Xavi, ¿y el día de hoy por qué no estás grabando? Este, ya sea bien video, para que de mi persona vaya, ¿no? Así es de que el día de hoy papayines, no estoy grabando lo que es este video con mi persona Porque este, ya es, bueno, ya es un poco tarde Entonces bueno, no me agrada mucho lo que es la luz que refleja lo que es, vaya, lo que es la luz del cuarto, ¿no? Por así decirlo Entonces es por eso que no estoy grabando lo que es mi persona Otra de las cosas también, otra de las cosas es de que, bueno, como pueden ver Estamos en otro lado junto a lo que es un lago de lava Y bueno, si mal no recuerdan, este, en el capítulo anterior nos habíamos quedado en algo similar En donde, pues bueno, estábamos llenos, o bueno, estábamos rodeados de lo que eran los caballos El día de hoy aparecimos aquí porque, bueno, quise lo que es ir en busca de lo que es el pueblo Para que entonces, para que no se les hiciera pesado Este, para que no se les hiciera pesado lo que es, ah cabrón Para que, ¿eh? Para que no se les hiciera pesado, ¿qué pedo? Para que no se les hiciera pesado el estar yendo, caminando hasta lo que es encontrar lo que es un pueblo Así es de que, bueno, decidí quedarme hasta aquí Y bueno, ya voy a poner lo que es la cámara normal Porque el creeper de allá atrás es como que me anda Como que me andan espiando papallines Así es de que, pues bueno, estamos aquí porque precisamente en el camino De hecho no avanzamos mucho, veníamos de aquel lado Veníamos de aquel lado y miren, ya me vio aquel creeper Allá, miren, ya me vio Pero bueno, entonces veníamos de aquel lado Y precisamente venía volando porque estaba en el modo creativo Entonces, ya venía volando y todo Realmente no avancé mucho, no avancé mucho lo que es el tramo La verdad es que fue muy, muy práctico Bueno, realmente yo creo que de haber avanzado Yo creo como unos 10 metros a lo mucho Y me vine a encontrar con esta cueva que estamos viendo aquí Precisamente, papallines Y como pueden ver, de aquel lado Hay lo que es una cueva que también, bueno Esta cueva ya es distinta a las demás Y bueno, se han de decir, bueno Xavi, ¿por qué es distinta a las demás? Bueno, porque aquí en este caso ya encontramos lo que son las vías, papallines ¿Ah? Ok Adiós Entonces Adiós, puerquito cruel Ok, papallines Entonces, bueno, encontramos lo que son las vías Que están de aquel lado precisamente Y bueno, en este tipo de cuevas encontramos mucho más cosas Porque aquí encontramos hasta cofres y todo eso Entonces, bueno, decidí agarrar y decir Bueno, ¿sabes qué, güey? Bueno, en vez de ir a buscar lo que es el pueblo Tenía yo entendido La verdad me dan ganas de aventarme un clavado Pero siento que no voy a llegar, papallines Y me voy a dar en toda mi madre Entonces Lo que voy a hacer, bueno Es que Es que la neta Ay, cabrón A ver A ver, carajo Es que la neta, papallines O sea, es impresionante Que estando yo aquí Me dé vértigo O sea O sea, Chavid es un juego, güey Pero me da vértigo Ok, perfecto Y nos aventamos Ahí estamos Ahí estamos, papallines Y pues bueno, caímos aquí Ay, güey, hasta la pinche pasa Me dio como cosquillitas Entonces, papallines Bueno, como pueden ver Ya encontramos lo que es esta cueva que estamos viendo En esta cueva podemos encontrar demasiadas cosas Que la verdad nos pueden ser muy útiles Aparte de que también nos puede No, 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 Chavid, cuidado Ah, carajo Ahora entiendo Yo de razón yo decía Bueno, qué pedo, güey ¿Por qué? ¿Por qué los destruyo tan rápido? Pero bueno Es que aquí tenemos que ponerle GameMod Survival Ahí está, papallines Y pues bueno Hay que quitar lo que es el pico Oh, tenemos pico de diamante Excelente Espera, 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 espera Espera que aquí Que aquí por lo que yo estoy viendo Ok, a ver Déjenme poner Déjenme poner esto acá Y voy a poner este Y también voy a poner lo que es el cuadro de arena Para que ahorita que pique precisamente aquí lo que es el iron Que vamos a necesitar Que pensé que estaba más abajo en el río Pues iba a pensar que se lo iba a llevar Pero bueno Entonces, papallines Aquí como pueden ver Aquí yo creo que vamos a En vez de ir a lo que es el pueblo Vamos a ir a recorrer lo que es esta parte Eh, sí llevo ahí lo que es este Llevo lo que es el cubito de agua Eso me parece perfecto Y pues bueno Primero lo que quiero hacer La verdad es que bueno No sé por qué lado ir Pero me dan ganas de ir primero Ay, cuidado que ahí está el creeper Ok, primero me dan ganas de ir del otro lado Porque veo más Obviamente más carriles Miren aquí de este lado Miren nada más Papallines Miren, 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 miren A ver A ver, vamos a ver Aquí sí vamos a necesitar No ¿Y la mochila, papallín? Papallín y la mochila Esto No No me puede estar pasando esto Y no traigo ni madera, papallines Bueno, ¿qué pedo? O sea No traigo madera Esto no me puede estar pasando Ok, perfecto Bueno, vamos a ocupar lo que es el pico de iron Para poder quitar esto de aquí Y poder bajar Y como pueden ver Así A lo que es el mapa Vean todo lo grandísimo que está Lo que es este mapa Y la verdad Bueno, más bien No tanto el mapa Chinga, oh pinche creeper Ahí vienes a joderme la maldita vida Ahí vienes a arruinarme mi gameplay, cabrón Ok, se está echando un chapuzón El creeper Ok, perfecto Entonces, bueno Como pueden ver La verdad es que está un poco complicado el pedo Porque miren Aquí si yo me adentro Como pueden ver La neta está súper O sea, está súper cabronsísimo Lo que es la cueva ¿Vieron eso papayines? Tenemos Un ender Hay que tener cuidado Y como está alto Siento que no se va a poder mover Porque se estampa la parte de arriba Papayines Efectivamente Así de que como pueden ver De aquel lado Ahí viene otro ender Ahí viene otro ender Hay que tener Aquí hay que tener un poco de cuidado Porque La verdad es que Si está medio cabrón el pedo Papayines La verdad es que Esto está mucho mejor Ah, eso No mames Ve Ah, cabrón Ok, 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 ok Parece que estamos En esas madres Que generan enders Papayines A ver Vamos a poner otro De este lado Genial Esto tiene Esto es merecedor De una selfie Papayines Esto es merecedor De una selfie ¿Dónde están? ¿Ah? Hay que tener un poco de cuidado Y esto era merecedor De una selfie No, no, no Uy Ok, ok Esto ya no me está gustando Así es de Esto ya no me está gustando Papayines Esto ya no me está gustando Porque aquí sí cabe Lo que es el pinche ender Acá estoy, acá estoy, acá estoy A ver Si yo pongo Ahí eso Aguas, aguas, aguas Con la araña Venga, déjese venir Perro Cuidado Hay que tener un poco De cuidado Porque de aquel lado Están los ender Papayines Estamos en una cueva De enders En un generador De enders Ok, perfecto Ahí lo matamos Ahí están Los enders Ahí como pueden ver Papayines Ahí están Los enders Pero Ok, cuidado con la araña Pero la verdad Es que no me quiero Arriesgar tanto Ok La verdad es que No tengo noción Del tiempo Papayines Se me olvidó Se me olvidó poner Se me olvidó poner Un cronómetro Ok, cuidado 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 Ok, perfecto 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 Cuidado 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 Comemos Comemos Ok Hay que tener Un poco De cuidado Con el del arco Ponemos otra Por acá Ok Pero que pedo Wey Por que no me hacen Nada La verdad es que No se por que No me hacen Nada Papayines Ok Bueno Creo Bueno Yo quiero ir Del otro lado Miren Ahí está Lo que es El generador De las pinches Arañas Ok Mientras No me jodan La vida Bueno Pues se supone Que no me pueden Hacer nada Creo yo Así de que Pues bueno Papayines Entonces La verdad es que No tengo noción Del tiempo Cuidado Que ahí viene La araña La verdad es que No tengo ¿Por qué? Ay wey Si me atacan Ok Quería hacer la prueba Papayines Quería hacer la prueba Nada más Verga 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 Que pedo Ok A ver Supuestamente Ay cabrón Estas son las venenosas Papayines Estas son las arañas Venenosas Carajo Ok Hay que tener un poco De cuidado Porque Allí Allí está Precisamente Ahí wey Hasta Hasta medio Pinches escalofríos Ok A ver Entonces Allí está Lo que son El generador De las arañas Estas arañas Bueno son venenosas Hay que tener un poco De cuidado Con eso Porque son de las arañas Venenosas Papayines Cuidado 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 Son de las arañas Venenosas Son de las arañas Venenosas Entonces hay que tener un poco De cuidado Con estas Precisamente Y Y pues Bueno No me crean Papayines Pero Oigo Otro Ender Ok Cuidado Con el zombie Ok Venga Ok Hay que tener un poco De cuidado Ok Ahí podemos Bajar Ok Y yo creo que Hasta aquí Llegamos Ok Perfecto Igual y saben Que papayines Es bueno Recolectar Lo que es La Telaraña Es bueno Recolectar La telaraña Porque Creo que Me va a hacer Falta También Para crear Lo que es La otra Mochila Recuerdan Que queremos Hacer lo que Es otra ¿Ah? Otra mochila Más grande Ok A ver Ahí hay agua Ahí estoy viendo Que está cayendo Un poco De agua Ok Tenemos Un poco De cuidado Ok Y hay que Hay que Híjole Es que hay que Tener cuidado También con las Antorchas Papayines Porque se Me están Acabando Que supuestamente Aquí debe De haber Creo que Lava O no sé Por qué Me marca Ahí Wow Ok Hay que Tener un poco De cuidado Ok Aquí hay agua Y obviamente Todavía hay mucho Más para allá Abajo Genial Pero bueno Saben que Papayines Yo creo que Mejor nos vamos A regresar Y vamos a entrar Por el otro lado Porque estamos Encima del agua Entonces obviamente Pues no puedo Obviamente Obviamente Bueno pues no puedo Agarrar Ok Esto es Ok Esto es Iron Entonces obviamente Pues no puedo agarrar Y nada más ir así Como si nada Aquí por lo que son Las vías Porque bueno Prácticamente Tenemos que encontrar Lo que son Algunas Algunos Cajoncitos Tenemos que encontrar Algunos cajoncitos Donde vienen Pues obviamente Pues más cosas ¿No? Así es de que La verdad es que No tengo noción Del tiempo Papayines La neta es que No sé ni cuánto Vaya a durar Lo que es Este gameplay Así de que Pues bueno Más o menos Le voy a Más o menos Le voy a calcular Papayines Para ver Para que Para que podamos Investigar un poco más Lo que es acerca De lo que es Esta cueva ¿No? Así es de que Pues bueno Ya nos agarró La night Y bueno Pues si ya Entramos Pues si ya Le dimos la vuelta Habíamos entrado Por allá De aquel lado Ok Por este lado Es por donde Yo quería Ah no es cierto ¿Verdad? Era de aquel lado Donde yo quería ir Ya me acordé Así es de que Pues bueno A ver Antes Antes de irnos Es que saben Que papayines No traigo madera No traigo madera Papayines Y se me están Acambando Se me están Acabando Las antorchas Y saben Que A ver Ah ok 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 Pero es que Saben Cuál es el Pedo De esto Híjole Es que Bueno A ver Con esta madera Igual Puedo hacer algo Necesito palos Más que nada Porque el carbón Como sea Igual Y lo podemos Encontrar aquí Pero la madera Ya estando aquí abajo Va a estar muy cabrón Conseguir madera Estando aquí abajo Así es de que Ok Nos robamos Unos cuantos Cubos de madera Para poder crear Palos Ok Perfecto Aguas Hay que tener un poquito De cuidado Ahí con la lava Ok Perfecto Ok Vamos a picar Aguas Aguas Aquí Chavit Ok Perfecto Vamos a picar Esto de aquí También Para robarnos Lo que es Este cubo De madera Y Este también Ok Ok Igual Podemos robarnos También el de aquel lado Bueno El de este Aquí 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 Igual Podemos robarnos Lo que es Este cubo Estos cubos También de madera Perfecto Es que Esto no los necesito Entonces Esto que es Ese es No Este es Iron Ok Esto lo voy a quitar Aquí Y mejor voy a poner Esto aquí Para poder Poner Esto Ok Perfecto Y Seguir picando Lo que es Esta parte De aquí Que es Igual Madera Y la verdad A ver Papayines La verdad es que No iba a grabar Un gameplay No iba a grabar Lo que era Se va Se va Mi cuadrito Entonces La verdad es que No iba a grabar Lo que es Un gameplay Papayines No Ciertamente No iba a grabar Gameplays Pero Este Nada más Bueno La cuestión era Subir nada más Uno Miren aquí Hay más madera Dejen como tantito Entonces La verdad es que Bueno O sea La intención Nada más Era poder agarrar Aguas aquí Ok No hay nada No hay nada Ok Entonces bueno La intención Nada más Era agarrar Y ir en busca De lo que es El pueblo El pueblo Vaya Entonces Bueno Dije Bueno Ya encontrándolo Una vez Lo que es El pueblo Pues entonces Ya lo que puedo hacer Es empezar a grabar Desde lo que es El pueblo Y esta es la Última Antorcha Papayines Que me queda Entonces bueno Dije ya encontrando Lo que es el pueblo Igual ya pueden Bueno ya pueden Empezar a grabar Desde lo que es El pueblo Y ya para que sea Más práctico Y también que no se les Hagan muy aburridos Lo que es el gameplay Nada más estar Caminando sin sentido De acuerdo Entonces pues bueno Realmente me encontré Lo que es la cueva Y dije no 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 O sea por dios Yo no me puedo aguantar O hasta el día de mañana Para poder grabar Lo que es este gameplay Y bueno Ustedes puedan ver Que encontramos Lo que es la cueva Vaya no Aquí es un poquito Más complicado El pedo papayines Porque la verdad Nos estamos arriesgando Un chingo Nos estamos arriesgando Un chingo En perder todo Nos estamos arriesgando Un montón Porque ni siquiera Traigo lo que es La estúpida mochila Entonces Pues si está un poquito Complicado Lo que es la cosa Pero pues Bueno Hay que tener Un poco de cuidado Sobre esta parte Hay que tener Un poco de cuidado Sobre esta parte Papayines Así es de que Este Yo creo que con esta manera Ya vamos a tener Suficiente No me quiero Adentrar todavía Mucho Así es de que Bueno Miren allá Igual pudimos haber Cavado Bueno más bien Pudimos haber picado Es que saben que Papayines Creo que me equivoqué De lado Y no era por aquí Si no era por allá Porque empezamos De aquel lado Entonces creo que Era de aquel lado Papayines Bueno en fin Entonces bueno Miren aquí lo que Yo les comentaba No aquí tengo Lo que es algo De carbón Entonces bueno Siento que en cuestión De que me falte Carbón para las Antrochas Eso jamás va a pasar Entonces casi En la mayoría De las cuevas Siempre hay carbón Papayines Entonces pues bueno Vamos a ver Que pedo Vamos a ver Que tal nos va Hay que tener Un poco de cuidado Porque ya estoy Picando del otro lado Y como ya les había Yo comentado La verdad es que No me quiero arriesgar Demasiado Aún todavía Ay carajo Ok agarramos El otro Y que de hecho Voy a tener que Crear lo que es No Igual Voy a tener que Crear lo que es Un horno Porque voy a necesitar Más picos de iron En dado caso De que encuentre Diamante Vaya Bueno que al fin y al cabo Traemos lo que es El pico de diamante Pero aún así A ver Vamos a poner aquí Esto Ok perfecto Y vamos a poner Esto de aquí Ok perfecto Ahí estamos Esto que 6 7 8 9 10 11 12 Ahí le quitamos 8 9 10 11 12 Ahí estamos Y agarramos Los palos Y agarramos Otros Otros Que faltan Perfecto Entonces Papayines Bueno ya tenemos Aquí esto Vamos a crear Lo que son Las antorchas Para lo que nos alcance Y vamos a agarrar Lo que son Los palos Es que de verdad No me creo Que no haya traído La estúpida mochila Papayines A ver Vamos a agarrar Y vamos a crear Esto de aquí Vamos a Esto que es No Saben que Lo voy a hacer De piedra No importa Vamos a hacerlo De piedra No 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 Xavi Que estas haciendo A ver Saben que Mejor voy a crear De una vez Lo que es el horno Porque no lo traigo Es que como se me ocurrió Como se me ocurrió Salir Sin nada De esto O sea Ok Lo bueno es de que Lo bueno es de que Teníamos madera Lo bueno es de que Teníamos madera Papayines Lo bueno es de que Teníamos madera Ok Voy a tener que Picar otro poco De madera Es que saben que No me va a quedar De otra más Que crear Aunque sea Nada más Una Aunque Aunque sea Nada más Una Voy a tener que Crear Para poder Picar Lo que es Un poco De madera De acuerdo Ahí está Miren ya ves Es más rápido Picar así De esta forma La madera Entonces bueno Aquí que está Un poquito Alumbrado Igual y picamos Por acá De este lado No creen Igual sería Un poquito Más rápido Y más práctico También Así es de que Pues bueno Ok Perfecto Ok Ya tenemos aquí Un poco De madera Ok Perfecto Aquí hay que tener Un poquito De cuidado Porque igual Y nos puede salir Lo que son Las arañas Ok Al final Ya tenemos Un poquito Más de antorchas Entonces ya puedo Alumbrar un poquito Más Y voy a poner Otra de este lado Entonces Ok A ver Falta una Aquí también Y Ok Perfecto Ya tenemos Otro poco Más de madera Para poder Cocinar Lo que es Más que nada El Para cocinar Más que nada Lo que es El iron Vaya Y de esa forma Poder crear Lo que es Otra Es que yo quería Quedar lo que era Una hacha Que me durara Un poquito Más Precisamente Para cualquier Cosa Que nos Llegásemos A alejar Bastante Y pues Que de todas Maneras Bueno Me voy a llevar Lo que es La mesa De crafteo Y me voy a llevar También lo que es El horno Vaya Para lo que Necesitemos Porque en cualquier Momento También se nos Va a acabar Lo que es La comida Entonces Conforme voy Picando aquí Lo que es La madera Igual Y vamos Descubriendo Un poquito Más acerca De lo que es La cueva Entonces Ok Aquí ya llegamos Ahí podemos Ir hacia allá Abajo Podemos adentrarnos Más todavía Y como pueden Miren Podemos adentrarnos Más Déjenme poner Unas por aquí Otra por aquí Espero que no me salga Nada Ok Parece que todo va Perfecto Ahí me imagino Que ha de haber lava Porque O ya hubiéramos Pasado por ahí Mira Aquí Estamos Aquí hay más Aquí porque Está alumbrado Como por Ah Mire Ya ve Ya habíamos Pasado por aquí Entonces No Ok Perfecto Bueno Entonces Vamos a regresar No hay que adentrarnos Tanto Papayines Vamos a regresar No hay que adentrarnos Mucho Para que tampoco No tengamos Tanto problema Vaya No Ok Entonces Tenemos que llevarnos Lo que es la mesa De scrapteo Porque igual La podemos Ocupar Entonces Bueno Aquí vamos A agarrar Y Necesitamos Aquí vamos Ay pendejo Siempre me pasa Lo mismo Ok Entonces Bueno Vamos a poner Aquí esto Y vamos a esperar Nada más Un poquitito No me quiero alejar Demasiado Así es de que Bueno Vamos a picar Ok Vamos a quitar Esto de aquí Y Vamos a picar Carbón Que es lo que vamos A necesitar Mucho En dado caso De que se nos llegasen A acabar Lo que son Las antorchas Papayines Entonces Vamos a picar Un poco por acá Espero que les esté gustando Lo que es el gameplay Y si te está gustando Bueno Entonces déjamelo En un comentario Y déjamelo Que es Tula Ya que recuerden Que de esa forma También nosotros sabemos Si realmente está Si es que realmente Les está gustando Lo que es este tipo De gameplay Así de que Bueno Igual sería muy importante Y sería muy emocionante Del cual me pudieran dejar Lo que son sus comentarios Y también sus likes En dado caso De que bueno Les llegase a interesar Lo que es este tipo De series Papayines De acuerdo Así es de que Pues bueno Ok Ya picamos Lo que es el poco De carbón No me quiero perder Ok Seguimos aquí No me quiero perder mucho Ok Vamos a picar esto De aquí arriba Que igual es carbón Espero que no Me caiga agua Porque Si llega a caer agua Ya valió madre el pedo Ok Perfecto Entonces Supuestamente Miren aquí Ah cabrón Ok Ahí estamos Ok Entonces Acá supuestamente Supuestamente Es por el otro lado No Ah si miren Ahí está Lo que es el cubito Ahí que no había salido Perfecto Entonces A ver De hecho Ok Si si traigo De hecho Saben que papayines Tengo muchas ganas De cambiar Lo que es mi skin Obviamente Obviamente Va a seguir siendo Lo que es el chavito Únicamente Cambiarle lo que es la ropilla Va a seguir siendo Lo que es el chavito Nada más Cambiarle lo que es la ropa Este No Saben que Igual no cambiarle la ropa Pero si hacerlo Aunque sea Pues una gorrita Es que me veo medio cagado No Así sin Así sin gorrita Ni nada O no sé Como que le hace falta Algo ahí Que se yo Así de que Pues bueno Papayines Entonces Este Ya nada más Acabamos Es más Déjenme Creo que ya No vamos a ocupar Por ahorita Lo que es la mesa De crafteo Y este Pues bueno Ya nada más Estamos esperando A que acabe De cocinarse Lo que es todo El iron Por cualquier cosa Que llegásemos A necesitar De acuerdo Entonces Aquí ya está Es el último Ya es el último Iron Eso me parece Perfecto Y Ahí estamos Ok Y agarramos Esto Y ahora sí Nos llevamos Lo que es el horno Por cualquier cosa Y ahora sí Papayines Vámonos Vámonos Directo A lo que es Investigar Más Sobre Lo que es Esta Cueva Ok Pero Cuidado 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 Ahí Cuidado Perfecto Cuidado Con lo que es El Uy 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 Cuidado Cuidado Porque de este lado También tenemos otro O era el mismo Me parece que era el mismo Si mal no me equivoco Papayines Ok A ver Entonces vamos acá De este lado Vamos por acá Aquí Aquí A ver Ahí Ah Cuidado Hay que tener un poco De cuidado Ok Vamos Ok Aquí Aquí Ok Perfecto Aquí vamos Seguimos Seguimos por aquí De esta En esta zona Ok Hay que tener un poco De cuidado No me quiero Encontrar algo Que me pueda matar Muy rápido Vaya No De hecho Miren 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 Ese cofre Papayines Miren lo que es Ese cofre Ok Perfecto Ok Perfecto Cuidado A ver Ok Ponemos una aquí Ponemos otra acá Por cualquier cosa Y a ver Vamos a ver Que tenemos Oh si Semillas de sandía Papayines Semillas de sandía Tenemos más aero Tenemos más carbón Una armadura de hierro Para nuestro caballo Lingotes de oro No Semillas de calabaza Excelente Papayines Vamos a dejar esto Vamos a dejar Lo que es esto Ah ok De hecho También quería llevarme Lo que es el árbol Precisamente porque Lo quiero Lo quiero plantar Allá arriba Bueno Lo que es en el house Papayines Vamos a dejar La carne podrida Que no sirve de nada Y Que más Que más Que más Igual podemos dejar Tenemos varios arcos Igual dejamos este Dejamos este Y Se supone Que debería de traer Otro arco Pero ya no lo traigo Bueno el arco Que supuestamente Habíamos creado Anteriormente Ok Perfecto Papayines Perfecto Ok Entonces Continuamos Vamos por este lado Y parece que aquí Hemos llegado A lo que es el final De este pasillo Ok Perfecto Y vamos a ir A donde supuestamente Igual y podíamos bajar Todavía más Pero no recuerdo Donde era Entonces Igual y podemos Igual y podemos Seguir lo que son Las vías Igual y podemos Seguir lo que son Las vías Para que más o menos Nos vayamos ubicando Hacia donde Podemos ir Que supuestamente Aquí en el mapa Me marca Que igual y se puede ir Para allá De aquel lado La verdad es que Si encontramos Diamante Papayines Estaría No Bueno Este Si encontramos Diamante Sería un gameplay Pero de verdad O sea que Que valió la pena El haberlo grabado Papayines En serio Así es de que Pues bueno Supuestamente Aquí estamos En el 39 Pero ahorita Vamos a bajar Todavía un poco más Que la verdad Ya no me acuerdo Por donde era Ya no recuerdo Bien por donde era Por donde podíamos Bajar más Porque a ver Veníamos Supuestamente Veníamos de este lado ¿No? Ahí wey Ahí wey Ahí wey Ahí estamos Supuestamente veníamos Por acá Supuestamente veníamos Por acá Que era No, no era por aquí No, no De hecho Ya hasta me perdí Papayines Supuestamente veníamos Por acá De este lado Y aquí tampoco Ya no hay Así es de que Ok A ver Vamos por acá Y creo que Podíamos ir por acá De este lado Si mal no recuerdo Ah no Aquí es donde Estábamos Cavando ¿No? Entonces Carajo Ok A ver Entonces Tiene que ser Por acá De este lado Ok Igual Y A ver A ver Si Veníamos de aquí De este lado ¿No? Veníamos Ahí estábamos Y yo fui Hacia acá Que era todo Derecho Aquí es donde Podíamos bajar Así es de que Aquí bajamos Más todavía Me dan ganas De seguir Lo que son las De seguir Lo que son Las vías Papayines Me dan ganas De seguir Lo que son Las vías Y de esa forma También igual Podemos encontrar Algo que La verdad No No le Miren Ven Es que Es que está Medio Está medio Complicado El pedo Porque igual Podemos seguir Bajando Y bajando Y bajando Y aquí Que pedo A ver Que traigo aquí Aquí está la piedra Ponemos el carbón De este lado Igual Y podemos Ponerlo aquí No verdad Porque ni siquiera Viene de aquí Lo que es el agua De donde viene Ah ok Perfecto Bueno vamos a ponerle Ahí un tampo Hay que tener cuidado Con la pinche telaraña Ahí estamos Perfecto Y Bueno ya estando Aquí aprovechamos Y ponemos Lo que es Una antorchilla Tanto para nada Carajo A ver Y por qué Carajo hay una Ah es que Creo que ya había venido Por aquí entonces Pero igual Hubiera entrado Por otro lado O por qué había Una antorcha Ahí Bueno En fin Entonces papayines Ya entramos por aquí De este lado Ahora vamos por acá La verdad es que Este mapa Que es para esta Versión del minecraft O sea Digo la verdad Está súper genial La verdad es que Está súper genial Papayines Lo que es Este Cuánto llevamos De telaraña Ya Llevamos Diecinueve De telaraña A ver Déjenme ver Parece que Si la estamos Aquí recogiendo Perfecto Y aquí Perfecto Entonces Ya fuimos para acá Igual y podemos Ir acá De este lado Lugares donde No hayamos Pasado Es que la neta Si está medio Complicado el pedo Porque en cualquier momento Igual y nos podemos Encontrar algo Que no vaya a ser De nuestro agrado Déjenme Le pongo un tampón Aquí No me puedo hacer Para acá Ahí estamos Ok Le pongo Ah ¿Es en serio? Miren Igual y podemos Cavar por este lado Déjenme comer Igual y podemos Cavar más o menos Por este lado Y ver Que es lo que Podemos encontrar Hacia el otro lado Que hay que tener Un poco de cuidado Porque igual Y bueno Tenemos que cavar Hacia acá Hacia acá Para poder entrar Así como que Prácticamente en medio ¿No? Más o menos A ver A ver Vamos a ver Seguimos picando Seguimos picando Ok Y supuestamente Aquí es donde Deberíamos de cruzar Hacia el otro lado ¿No? O supuestamente Es lo que debería pasar Es lo que debería pasar A ver Y pues parece Parece que ya habíamos Pasado por aquí Porque está otra vez La antorcha ¿O no? A ver Vamos ahora a ver Es por acá Ok Pues nada más No Ok A ver Estamos aquí En el 29 Y igual Podemos Ah Y otro cofre Sin A ver aquí Oh sí Para no Unas cabunas De montar Tenemos más lingotes ¿Qué podemos dejar? Dejamos esto ¿Qué más podemos dejar Papayín? Yo creo que nada más Yo creo que nada más Nos queda Uno Dos Tres Cuatro Cinco espacios Ok Aquí encontramos Hay otro cofre Sin Ok Me parece Que por acá De este lado Igual podemos Todavía recorrer Que es de donde veníamos Si mal no me equivoco Y Acá de este lado Ok Pero ahí Deberíamos de cavar Hacia abajo Entonces A ver Vamos a subir De nuevo Ok Subimos de nuevo Agarramos Antorcha Y la ponemos aquí Acá Ok Ponemos otro Aquí De este lado Ok Perfecto Por aquí De este lado Déjenme quitar Esto de aquí Porque si no De donde Salte Ok Ok Aquí ponemos Antorcha Ok Aquí ponemos Antorcha Y hasta aquí Llegamos Ok Entonces Ahora vamos Del otro lado Hacia acá Ahí viene El compagio Este Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Vamos Para acá De este lado O sea Es que Es en serio Se me están Acabando otra vez Las antorchas Y realmente No estamos Llegando A ningún Lado Es que El ender Ya no me está Dejando nada Entonces pues La verdad Es que Creo que No tiene caso Que me eche Un round Con él ¿No creen? O como ven Papayines Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ok Perfecto Mientras no se aparezca Atrás de mí ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? ¿Quién sabe? Pero desapareció El papayines Ok Y ya no tengo Antorchas Carajo Ok A ver Tenemos Palos Y carbón También Así de que Bueno Vamos a poner Otra vez La mesa De crafteo Y vamos a dejar Esto por aquí Y agarramos Las antorchas Perfecto Hay que picar Otra vez Más carbón Hay que seguir Picando más carbón Donde veamos Porque si no Esto nos puede Perjudicar Papayines Ahí está el carbón Precisamente Hablando de él Ok Pues ya estamos Más Cerca Pues bueno Papayines Yo creo que Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es El gameplay Y vamos a seguir Investigando más Sobre lo que es Esta misma Porque aquí Podemos encontrar Más cofres Y también Igual nos podemos Encontrar más Diamante Así de que Pues bueno Papayines Si te gustó Pues bueno Ya sabes Regálame lo que es Tu like Ayúdame Compartiendo lo que es El video En tus redes sociales Y pues bueno Papayines Si te están gustando Este tipo de gameplay Y aún no estás Suscrito a mi canal Pues que esperas Que no te suscribes Papayines Estaría mira Súper orgasmeado De emoción Efectivamente Papayines Así de que Pues bueno Nos vemos En la siguiente Conexión De Shabit Games Yo me despido Yo soy El Shabit Hasta la próxima Chau 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 Gracias.